¡No, gente! ¡No vayas ya! ¡Rápido! ¡No lo puedo creer! ¡Ahí están los Guzmancitos! ¡Voy a ver si me dejan jugar con ellos! Ok, Guzmancitos, pues el primer juego se llama El Zig Zag Y se trata de que van a tener que recorrer todos los conitos Llegar a la punta Y regresar Si tiran un cono Lo tienen que levantar Y van a perder tiempo Y el que lo haga menos tiempo Va a ganar ¿Quién creen que va a ganar de ustedes? Yo, Elizabeth Elizabeth Ya, ahorita vamos a ver pues ¿Están listos? ¿Están listos? Ok, Guzmancitos fue la participante número uno Se llama Elizabeth Aquí está mamá Que ya tiene el cronómetro listo Recuerden El que haga menos tiempo es el que va a ganar ¿Están listas? Sí Ok, a la de tres Una Dos Tres Vamos Elizabeth Vamos Con cuidado Con cuidado No puedes tocar los conos Si tiras uno Regresa, regresa Rápido No puedes tocar los conos Si tiras uno Regresas Vamos, vamos, vamos Hasta la línea Hasta la línea Listo ¿Cuánto tiempo Hice para mover? Segundos 18 segundos 18 segundos con 84 segundos ¿Saben qué pueden superar eso ustedes? ¿Quieren que lo puedan superar todo miñito? ¡No! ¿Y tú, Eli? Eli, recuerden que Eli apenas aprendió a patinar Ya suena cayendo Ok, vamos Elisa ¿Quién quiere ir de ustedes dos? Yo, 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 yo ¿Tú? Yo, yo al final Ok, Guzmancitos Pues tenemos a la participante número dos Que se llama Elisa No, es que de repente se me olvida su nombre Aquí tenemos a mamá con el cronómetro Y a la de tres, eh Una Dos Tres Con cuidado, con cuidado Eh, eh, eh Dale, dale, dale Rápido Corre, corre Rápido, rápido, rápido Corre Corre, corre, corre Corre, corre Se la línea, se la línea Listo Ahora vamos a ver ¿Cuánto tiempo hizo Elisa? Veinte Veinte segundos O sea que la que va ganando ahorita es Elisabeth Ok, pues aquí tenemos al participante número tres Que se llama Eliseo Eliseo ¿Cuánto tiempo crees que te hagas? ¿Crees que les pueda ganar a tus hermanas? Un minuto Un minuto Ok, a ver a la de tres Una Una Dos Tres Corre Corre Eh, va a tomar un vaso Vamos, 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 vamos Sin caerte, sin caerte Despacio, despacio Regresa, regresa, regresa Corre Corre Tú puedes Tú puedes, Eli, vamos Y vamos Y así hasta la línea, hasta la línea Listo A ver mamá, ¿cuánto tiempo hizo? Veintiuno Así es que la ganadora del primer reto es Elisabeth Ok, pues la más rápida del primer reto fue Elisabeth ¿Creen que hay alguien que le pueda ganar a Elisabeth? Yo digo que no Yo ¡Eres Nancy! Hola Guzmancitos, ¿puedo intentar el reto yo? ¿Pero si traes patinas? Claro, los traigo en mi cajuela Ok, ya estoy lista para ganarle a Elisabeth ¿Cuántos segundos fueron los que hizo? Pues yo hice dieciocho segundos Pues yo superaré tu récord Ok, Guzmancitos, pues aquí tenemos a la participante número cuatro Que es Nancy ¿Estás lista Nancy para ganarle a Elisabeth? Sí Ok, pues aquí tenemos a mamá lista con el cronómetro A ver mamá Ahí está el cronómetro A la de tres Una Dos Tres No manches, a ver cuánto tiempo hizo mamá Cinco segundos Cinco segundos Te ganó Elisabeth Te ganó Nancy Es demasiado rápida Pues no, yo lo puedo hacer más rápido No, Elisabeth, no me voy a hacer más rápido Elisabeth está bien Ay, qué pasó Sí gané Sí, pero no lo vuelvas a hacer Gracias por ver nuestro video Suscríbanse a nuestro canal Y síganos en Instagram Y gracias a Juguetes Famosas por patrocinar este video Ok, Guzmancitos, pero antes de terminar el video les tenemos una sorpresa Miren, aquí tenemos a Nancy peinados Que la vamos a estar rifando para que uno de ustedes se lo lleve El único requisito es seguirnos en Instagram Y que sean de México porque no podemos hacer envíos internacionales Pues en estos días haremos un video en vivo en nuestro Instagram Para ver quién se lo gana Sí Pues Guzmancitos, hasta aquí el video de hoy Esperamos que les haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!